Eduardo Iturrizaga está jugando por clasificar la división 1, será el primero de los nuestros que lo consigue. La va a ganar, la va a ganar. Dame 2, dama por D6, ¿qué pasa? Dama por D2, dama por B8, dama por B2. Duérmete, Parham, tranquilo. No, Parham, tú tranquilo, reflexiona si mueves el rey. Este se ha olvidado que no hay incremento, se ha olvidado. Dama 2. Cuidado, cuidado. ¡Ey, 4! ¡G4! Ganando, 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 le va a venir. Cambia, cambia, que no le da tiempo. 5 segundos, 6 segundos, le saca 2 segundos, está jugando el pre-move con 5 segundos, es muy rápido. Carlos, 5, lo tiene completamente ganado, pero no tiene menos tiempo. Revive el 5, torre 6, un segundo para ahí, tú, un segundo, con 9, con 9, tiene menos tiempo. ¡Vamos! 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 Eduardo Iberrizaga hace historia y el primer hispanohablante en clasificar a la división 1.